Hola a todos, saludos cordiales, soy Junior Muñiz. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de noticias. Vamos con tus noticias hoy a través de Lo Dijo JR. Una noticia trágica ocurrió esta tarde, ya entrada la tarde, avanzada la tarde de hoy viernes, donde un empleado de la compañía Luma Energy, que realizaba trabajos junto a un compañero, muere en un hecho desgraciado y un poco confuso, ya que se desconocen las circunstancias en las que estos dos empleados son atacados por abejas mientras realizaban ese trabajo. Un empleado de Luma muere y el otro resulta herido en hechos que están siendo investigados por las autoridades. Un hecho trágico y lamentable. Un confuso incidente luego de que estos dos empleados fueran picados por abejas. Este empleado de Luma que muere y otro resulta herido en este confuso incidente, ocurrió esta tarde en el municipio de Naguabo, en el este de Puerto Rico, según informó el negociado de la policía. Como les dije, avanzada la tarde de hoy viernes, según el informe preliminar de la policía, eso de las... Era a la una de la tarde, básicamente, creía que era más tarde de hoy. Y las autoridades fueron alertadas sobre este incidente desgraciado en la carretera 950, esto en el sector La Cuchilla, del barrio Río Blanco de Naguabo. La información que provee la policía sostiene que los dos empleados del consorcio energético norteamericano canadiense, Luma, miembros de las brigadas que realizan trabajos en labores no especificadas en una zona boscosa, recibieron múltiples picadas de abejas tras presuntamente pisar un panal de abejas. De acuerdo con el informe actualizado por la policía, uno de los empleados fue removido del lugar por un helicóptero de Luma y llevado a tierra, donde personal del negociado de emergencias médicas que lo atendió certificó que había fallecido. El segundo trabajador fue transportado hasta un hospital cercano, donde se encuentra en condición estable. Hasta el momento no se ha identificado a ninguno de los dos. Ya entrada la noche, entrada la tarde, ya avanzada la noche, no se sabía quién habían sido o quiénes habían sido los dos individuos, los dos empleados de Luma. No obstante, Hugo Sorrentini, oficial de prensa de Luma Energy, aclaró ya en esta tarde que no se trató de una caída al vacío y que, dada la información con la que cuenta, ambos trabajadores se encontraban en tierra firme al momento de ocurrir el incidente. No estaban trepados en la torre, como se hablaba al principio, sino que estaban en tierra firme. Los empleados estaban realizando labores en la zona, pero no desde la torre. Cuando pisaron este panal de abejas y fueron picados, aducimos que el compañero que murió fue a consecuencia de las picaduras, aparentemente una reacción alérgica. Así dijo Sorrentini, quien por el momento no pudo especificar la naturaleza de las labores que realizaban los trabajadores al momento de que ocurriera el incidente desgraciado. Las declaraciones escritas, actualizadas por Luma, Luma confirma que uno de los trabajadores murió. Con gran pesar nos toca comunicar, así escribieron ellos en el comunicado, una triste noticia, un triste incidente con un miembro de nuestra familia de Luma, un compañero de línea que trabajaba de forma segura en una zona boscosa y de difícil acceso en Naguao, falleció luego de ser atacado por abejas. Estamos brincando o brindando más bien el apoyo necesario a su familia y compañeros para asegurarnos de que reciban la asistencia que necesitan en este momento tan difícil. Así escribió Luma, momentos después de haber ocurrido el incidente. Hemos puesto a disposición recursos y apoyo emocional para todos los compañeros que requieran. Sabemos que una pérdida de esta magnitud afecta profundamente a nuestra comunidad laboral. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de nuestro compañero y con todo nuestro equipo, enfatizó la empresa en este comunicado. Torrentini luego confirmó que el trabajador fue transportado por un helicóptero de Luma hasta una cancha vecinal en el barrio de Naguabo, donde una ambulancia aérea aguardaba para realizar el transporte final a una institución hospitalaria. Visuales transmitidos a través de telenoticias de Telemundo mostraban el momento en que el helicóptero, un Airbus H-125 con número de registro N5854Z utilizado por el consorcio, aterrizó en una zona verde al lado de la cancha con un cable de carga conectado a la parte de abajo del fuselaje. En la zona verde también se encontraba la ambulancia aérea y otra aeronave de Luma. Mientras, en una primera comunicación, Luma sostiene que labora y colabora con la identificación e investigación de la policía, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y clientes siempre son nuestra máxima prioridad. Estamos trabajando para recopilar más información mientras cooperamos con la investigación, resaltó el consorcio en el escrito original. Personal de Luma Energy, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, o sea, Luma, la Oficina de Manejo de Emergencias en Aguabo, Rescate Civil de las Piedras y la Policía Municipal y Estación y Estatal atendieron la situación mientras que el agente Miguel Sánchez, junto con el sargento Orlando Torres, adscritos a la División de Homicidios de Investigaciones Criminales de Humacao, están a cargo de la investigación. Un hecho trágico, una tragedia, un hecho lamentable ocurrido hoy. Son situaciones que se presentan en la vida. El hombre muere a raíz de las picadas, no cae de la torre, como se había especulado al principio, no cae de la torre. Él estaba en tierra firme, según es la información que está ofreciendo la propia Luma. No estaba en la torre, estaba en tierra firme, aparentemente una reacción alérgica. Algo ocurrió no hace tanto, hace una semana, un apicultor muere. Un apicultor que llevaba más de 30 años trabajando con abejas, muere al ser picado porque tuvo una reacción alérgica. Esto pudo haber ocasionado que este empleado de Luma muriera, muy lamentablemente, esta tarde, ya pasado el mediodía, en Naguabo. Tristes noticias que siempre ocurren, señoras y señores, tragedias que son muy lamentables. Por otro lado, FEMA advierte sobre nueva modalidad de estafa a residentes de Puerto Rico. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA está alertando hoy, y esta es otra alerta que ofrece la agencia a los residentes acá de Puerto Rico sobre una forma de estafar a las personas en las que individuos se hacen pasar por funcionarios de FEMA para solicitar información personal, incluyendo los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. Porque siempre decimos, siempre decimos, no dé información suya de ninguna índole a nadie que usted no conozca. Según FEMA, estas llamadas aparentan ser de la línea de ayuda de la agencia, pero no son legítimas. FEMA recomienda no compartir información personal y reportar cualquier fraude al 1-866-720-5721 o al correo electrónico stopfemafraud.fema.dhs.gov Esa es la dirección de correo electrónico o al 1-866-720-5721. Por otro lado, surgen nuevos casos de clonación de tarjetas en seis tiendas de venta de piezas de automóviles Autosom. Autosom es el lugar donde se están realizando estos supuestos actos de fraude. Se emitió una alerta a la ciudadanía, cajeros y comerciantes para que eviten ser víctimas de este esquema de fraude a través de la clonación de tarjetas. Una organización que aparenta ser criminal, integrada por rumanos que durante los pasados años han viajado a la isla para clonar los skimmer, tarjetas de crédito en comercios de alto volumen de ventas para copiar sus datos, podría estar detrás de nuevos casos reportados en el día de ayer en seis tiendas de la empresa Autosom. Están identificando a estos individuos, a esta organización criminal que lleva a cabo los llamados skimmer, que son un proceso de... una tarjeta de crédito que entrega el cliente, automáticamente le sacan una copia, le hacen una clonación. Estos dispositivos se detectaron en establecimientos como el de Aguadilla, Manatí, Atillo, Babaja, Levitán y Bayamón, reveló el teniente Ayala Resto, director de la división de investigaciones de robo y fraude a instituciones bancarias, financieras y cooperativas. Señoras y señores, hay que estar bien atentos cuando pagamos con tarjeta de crédito en diferentes comercios. Guardia Costa Negra regresa a 60 inmigrantes a la República Dominicana. Según nos indica la redacción del periódico Es Noticia, la tripulación del scooter Kathleen Moore de la Guardia Costera repatrió en el día miércoles y jueves, ayer y antier, a 60 migrantes de la República Dominicana, luego de dos interdicciones de viajes marítimos irregulares en aguas del pasaje de La Mona, cerca de acá de Puerto Rico. Dos de los inmigrantes interceptados permanecen bajo custodia de Estados Unidos para enfrentar cargos federales, entre ellos uno que reingresó al país tras un delito grave y no detuvo la embarcación cuando se le ordenó según lo dispuesto por ley. En otras notas internacionales, muertes, destrozos, apagones e inundaciones deja Haylin en su paso por el sureste de los Estados Unidos. Señoras y señores, en Miami, según la agencia F de Noticias y el periódico El Nuevo Día, una marejada ciclónica sin precedentes. Oiga esto, sin precedentes, inundaciones y daños en estructuras y árboles que han dejado hasta el momento al menos 30 muertos en cuatro estados y decenas de personas atrapadas en sus viviendas. Es el panorama desolador con el que amaneció esta mañana el sureste de Estados Unidos tras la llegada noche del potente huracán Haylin a la costa noroeste de la Florida. El meteoro tocó tierra ayer por la noche con vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora en el área rural de Big Bend que alberga el poblado, poblados pequeños y sitios vacacionales en el sitio donde se unen el Panhandle y la península de la Florida. Pero los daños se extendieron a cientos de millas hacia el norte con inundaciones en lugares tan lejanos como Carolina del Norte donde un lago que se usó para filmar escenas de la película Dirty Dancing desbordó un embalse. Varios hospitales del sur de Georgia se quedaron sin electricidad y uno en Tennessee fue cerrado. De las muertes reportadas, una ocurrió en la Florida según el gobernador Ron DeSantis por la caída de un poste mientras dijo que también el daño provocado por Haylin en el área parece ser mayor a los daños combinados de Idalia y el huracán Debbie en agosto es desmoralizante aseguró el gobernador el paso de este fenómeno. Recursos Naturales redirigió millones de dólares que fueron destinados por no a pescadores afectados por los huracanes Irma y María. ¿Qué pasó con este dinero? Vamos a ver lo que dice la noticia. A pesar de que, esto según el periódico Noticel, a pesar de que el paso del huracán Irma y María ocurrió hace siete años, todavía múltiples pescadores esperan por beneficiarse de una subvención federal que asignó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, que asciende a 11.3 millones de dólares y que no ha sido desembolsada en su totalidad. Según trascendió en una vista pública de la Comisión de Agricultura y Recursos del Senado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales redirigió, o sea, desvió la partida en múltiples proyectos internos y ahora quiere reunirse con los pescadores para atender sus reclamos. La cifra de 11.3 millones de dólares es el resultado de dos subvenciones. La primera es la Puerto Rico Hurricane Fishery Disaster and Recovery Proposal con una partida de 9.781.000 dólares y la segunda partida es de 1.600.000 dólares del programa Puerto Rico Hurricane Fishery Disastered Supplemental Aid, según trascendió hoy. De la primera partida, el Departamento de Recursos Naturales destinó 400.000 para ayudar a pescadores, una cuantía que se quedó muy corta de la necesidad real que llevan arrastrando desde el año 2017, según trascendió. El Cuerpo de Ingenieros otorga un contrato de construcción de 29.5 millones de dólares para la construcción de un nuevo centro para la Reserva del Ejército de Estados Unidos de última generación en el Fuerte Buchanan en Guaynabo, Puerto Rico. Aproximadamente allí se le brinda servicio y espacio de entrenamiento para aproximadamente 1.400 soldados. Este nuevo edificio de entrenamiento del centro de reserva del Ejército en Buchanan tendrá estas capacidades. Las instalaciones principales incluyen la reconstrucción o construcción de un edificio de entrenamiento del ARC, compuesto por salones de clases, salón de actos, bovedas de armas, baños y áreas de almacenamiento y unidades para 26 unidades de reserva del Ejército. Señores, gracias por siempre estar con nosotros. Hasta aquí esta edición de Tus Noticias Hoy. Hasta la próxima. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros.